El antropólogo o la antropóloga que ingresa a la Universidad Católica de Temuco es capaz de investigar de manera aplicada y teórica distintas realidades sociales y culturales y proponer soluciones para ese tipo de problemas. Tenemos un cuerpo más docente interesante y diverso que trabaja en distintas temáticas desde temáticas vinculadas a lo urbano, a lo rural, a lo mapuche, a lo histórico. Me interesaba una carrera de ciencias sociales que sea crítica, que me aportaba lo que yo quería saber a pesar de que yo en principio no sabía muy bien de qué se trataba pero con el tiempo me fue aportando nuevas visiones, nuevas perspectivas de la situación que pasa a nivel regional y a nivel país. Actualmente estamos acreditados por cinco años. Fuimos la primera carrera de antropología en acreditarse en Chile. O sea, es decir, en ese sentido tenemos una vocación por mejorar nuestros procesos, por mejorar nuestra enseñanza, nuestra investigación, nuestra gestión. Muchas veces se hacen políticas erróneas porque es a nivel centralizado. Entonces acá nosotros vemos la realidad desde cerca y podemos estudiarla, analizarla para poner soluciones. Más que pruebas tenemos muchos trabajos grupales en los cuales tenemos que obviamente salir de la universidad, contactar con gente, trabajar con grupos de afuera, hacer todo un trabajo desde la metodología que nos enseñan acá. Les abre el mundo y puede significar también un choque con el propio mundo que uno trae. Pero esa es la gracia que tiene la antropología, es preguntarse no solo sobre los otros, sino que también sobre la propia realidad y la propia historia que uno tiene. Yo diría que en ese sentido es una disciplina desafiante y es un desafío bonito. Y es un desafío yo diría que al cual yo los invitaría de todas maneras. Gracias. Gracias.